Se viene. No sé, redoble de tambor, hacer algo, ponerme música. ¿Me matan? ¿Te imaginas? Mejor de puta, cabrones. Se viene. Espera, espera, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien porque... Vamos a hacerlo bien. ¿Cómo? No entiendo. No, no entiendo. Vamos, ahora sí, ahora sí. Vamos. ¡Sí! ¡Sí! Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Sword. Está chula la intro, ¿no? Un poco más y no saco el Defensor, ¿eh? Se ha ido complicando la cosa. Y nada, quería comentaros que hoy no hay directo, lo siento gente. Mañana habrá directo, seguro. Y seguramente mañana sea un directo ya saliendo los cuatro de la familia, clase al cuatro, a hacer PvP. Así que no os lo perdáis porque va a ser un directito. Puede ser que sea el mejor directo que he lanzado desde que he empezado. Y nada, comentaros que esto es otro de estos vídeos que ya sabéis. Como ya os dejo aquí en la tarjetita arriba. Hemos estado haciendo raideos en solitario y en boot. Dejo alguna tarjeta, alguno más por aquí arriba. Estos son, como veis, la calidad es bastante mala. Y no están grabados por mí, que ya todavía no estaba poniendo mi cara ni nada. Porque estos son los recuperados del disco duro. Como la última vez os dejé, el que os estoy dejando aquí arriba. Que es el de cómo defender en PvP. Que ahora vienen muy bien, sobre todo para todas esas clases cuatro que te pueden entrar a casa. Y estuvo bastante entretenido. Hicimos una buena defensa. No pudieron hacer nada. Ya lo sabéis, lo he dicho. Lo dejo aquí arriba. Os va a encantar. En este vamos a hacer un ataque. Un ataque bastante chulo. Fue justamente tirar ese PvP. Ese raid que le hicimos de defensa. Al instante volvimos a tirar y nos tocó esta casa para atacar. Antes de nada, también comentar. Que os dejo también aquí arriba. Hoy estoy pesadito dejando cosas aquí arriba. Os comento que estamos en este momento de un sorteo abierto. Os dejo el vídeo del sorteo. Son súper sencillos los pasos para hacer. Y lo que tenéis que hacer es eso. Sobre todo suscribiros a mí, aquí a este canal y al de Twitch. Que ya lo tenéis también en la descripción. Siempre tenéis el canal de Twitch en la descripción. Que esta semanita arrancamos directos también en Twitch. Que tengo muchas ganas. Y importante también eso. Que son dos ganadores de 10 dólares cada ganador. Así que echarle un ojito. Os lo he dejado aquí arriba. Y es el mayor sorteo que hemos hecho aquí en mi canal. Y nada, aquí fuimos un poco a la aventura. Digamos, a esta casa lo vimos el nivel. Vimos gente que era más o menos de nuestro nivel. Pero bueno, habíamos hecho una buena defensa en esos momentos. Y dijimos, nos apetece atacar. Y no es que fuese un grandísimo ataque en plan de robo. No lo recuerdo. Porque acordaros que estos son raideos de hace tiempo. Que los saco yo de mi portátil. Del disco duro. No los he sacado hace mucho tiempo. Y estoy casi prácticamente reaccionando a la vez que vosotros. Bueno, como siempre ya me veis aquí. Matamos estos. No los matamos por fastidiar ni nada. Sino los matamos para que cuando estemos atacando. Si de repente ahora me sale alguien. Puede ser que el tarjeta automático se me ponga en el personaje. Entonces también eso es una buena técnica. Matarlos para que no se estorben. Nada, empezamos a abrir siempre. Abrimos. Trampita en el suelo. Donde abrimos, trampita en el suelo. Pero si de casualidad aquí hubiese una puerta, trampita en la puerta también. Incluso entrar por la puerta. Siempre trampitas. Siempre trampitas en la mejor técnica. ¿Vale? Porque en cualquier momento te puedes encontrar de boca a alguien. ¿Lo veis? Puerta. Y ahí tenemos una trampa de ellos. Me la voy a comer porque en cualquier momento podría salir alguien. ¿Sabes? Fijaros. Están ahí esperando. Ya trampita. Ya está. Ya tienen la posición tomada. Ya no pueden salir dos ellos. Acordaros que se ha disipado para romperla. Eso es una tontería, ¿eh? Considero que es una tontería. Disiparte para romper una trampa y salirte. Una tontería, ¿eh? Mira, están poniéndonos. Ya veis que la gente está preparada. Ya habéis seguro que llevaba el casco del traidor y tal. Lo he dicho. Acordaros. Ya lo dije en ese raid de último. Aquí pongo la trampa y entro por otro lado también una buena técnica. Porque sabes que no te van a poder hacer una... Imagínate. Se disipan y mofa uno en la boca. ¿Sabes? Y te coge. Entras por el otro lado y no te lo pueden hacer. También se están poniendo armadura. Ya van en serio. Acordaros, ya lo expliqué en el otro vídeo. Es mucho más fácil defender que atacar. Y aquí lo vais a ver porque la vamos a pasar bastante canutas. Vale, nos comemos trampita. No nos queda otra. Hemos estado abriendo un poco por los lados. Pero no nos queda otra que ir ya de boca. Están ahí incluso porque no están disparando. Mira, están por ahí cerca. Me he sacado una maza del buzón. Y nada, gente. Si venimos a lo que venimos. Venimos al raid. Y esto es el raid. Trampita que se me había olvidado. Un fallo ahí. En ese momento podría haberme salido con mofa y reflejo. Y ya he pasado bastante mal ya. Nada, macita y para adentro. Y empezamos a ver ya que por aquí hay cositas. Ahí hay otro error cometí. Enorme. Menos más que me lo dijo Thorfinn creo. En ese momento trampa a las puertas siempre. Incluso ahí ya podía haberme ser pelotona. Pero sabíamos que estaban en este lado por lo menos. Ese margen que teníamos. Una daguita de fuego. Algo de impulsor. Bueno. No estaba mal. Se lo dije. Tú al fin ven. Corre y coge. Que esto es para ti. Ya los tenemos ahí. Fijaros. Los tenemos ahí. Se han comido una trampa. Ya uno. Y esto la verdad es que todo el rato es un juego del ratón y el gato. Si vosotros estáis intentando raidar una casa. La mayoría os salen de boca y van a lo que van ya. O es un rato, todo el rato un juego del gato y el ratón. Todo el rato un jueguecito, todo el rato y el ratón. Aquí decidimos intentar jugar ello. ¿Quieren jugar ello? Pues vamos a jugar también nosotros. Nos agachamos. Esta es muy típica. Hacéis como que os vais para afuera. Os agacháis. Y os volvéis a venir para arriba. Ya están saliendo. Esta es una estrategia muy buena para seguir también. Para pillarlos. Ahí no nos están. Creo que nos han visto. No lo sé. Igualmente siempre piensa que hacia arriba tú ves más que de arriba hacia abajo. Tú cuando subes para arriba, según en qué dirección estés, tú llegas a verlos antes a ellos que ellos a ti. Eso es un detalle muy importante. Vale. Se come trampa y de boca. ¿Lo ves? Y casi pillamos a uno. Pero ya han gastado una disipa. En ese momento podríamos haber ido a romper más a gusto. ¿Por qué? Porque ya se ha gastado una disipa. Entonces eso quiere decir que esa persona si sale de primera le puedes dar de boca fuerte. Decidimos creo que irnos en este momento. No sé por qué. Quizás a por más gantúas o por más cositas. Lo más seguro. No me acuerdo. Ahora os lo veremos. Vale. Vinimos como estáis viendo a por hachas, a por mazas, a por gantúas. Para seguir abriendo. Bastante interesante hacer esto porque lo único que contra más tardéis peor. Se os acaba el tiempo del raid. Si tenéis intención real de raidear. O sea que vais en serio. Contra antes vayáis a coger lo que queráis coger. Como vi bastantes cofres medianos por ahí decidí ir para allá. A recargar, a coger más hachas, a coger más gantúas. Ellos ya nos han puesto trampas en el camino. Esta es la estrategia que os dije en la defensa. O sea, es lo mejor que hay que hacer. Poner trampas, quitar las suyas y poner las nuestras. Siempre el caminito hay que tenerlo cubierto. Y ellos para estorpecernos un rato y tal, lo mejor ponernos trampas. Acordaros siempre trampitas en las puertas. Nunca lo olvidéis. Tenemos todo el camino por detrás cubierto. Vienen por ahí, lo habéis visto, ¿no? Aquí no sé si habían vaciado o no había nada. También es cierto que lo normal es que hubiesen vaciado. Trampitan la puerta y seguimos. Yo siempre rompo puertas porque jode más romper puertas. Y aparte que por la puerta en una pared rompes, te pasas como una trampa y estás delante de ellos. Como hicimos en la defensa anterior. Mejor una puerta siempre. Y nada, y nos encontramos ahí que se la comen. Vamos de boca, pero están jugando la del ratón y el gato. La del ratón y el gato, perdón. Trampita y mira lo que nos encontramos. Fijaros. Ya solamente el báculo, aunque esté roto, vale la pena abrirlo ya. Es un báculo de veneno. Eso está muy bien. Fijaros. Báculo de veneno y el trajecito medio medio. Eh, ¿lo habéis escuchado? Se han puesto defensa. Vale, hasta creo que no llegamos a avanzar mucho más. Porque ya piden mucha maza. Me traje una, no daba casi tiempo ya volver. Puertas y abrir cofres. Ahora, si este es el límite. Mira, se están comiendo las trampas ahí abajo. Me dice Torfin, corre, corre, corre. Y vamos a por él. Ahí me tropiezo yo un poco. Me como la trampa que no era la mía. Y por eso, si no, ese tío era nuestro. Si la trampa no era nuestra, ese tío hubiese sido nuestro. Ahí tenemos trampitas hasta el punto donde estamos hay trampitas. Por lo tanto, tranquilidad entre comillas. Puedo ponerse una disipa y venirse para adentro corriendo. Mira, y vuelven a salir. Y nos hacen mofa, eh. Mofa y reflejo a nosotros, eh. Yo no lo he hecho aún. Vaya tirón. Tiro mofa y se disipa. La ha hecho perfecto el tío. Y fijaros aquí cómo nos vamos. Me pongo reflejo ya porque ya no nos queda otra. Se come la trampa. Esa fue una buena trampa. Le dimos a Torfin. A uno de vida, Torfin, eh. A uno de vida. Se quedó Torfin. Gracias a esa trampa nos ayudó bastante. Aquí ya empiezan a pegarme a mí. Yo ya me he gastado todo. Me queda solamente poner trampitas. Fuimos a por el tanque que podíamos haber ido por el arquero. Sí, pero el tanque ya está muy bajo de vida. Mira cómo vamos nosotros. Que vamos tiritando. Stuneando tú. Siempre dando por saco. El tanque tiene que dar mucho por saco. No dejar respirar. Vale, a mí ya me pillan ahí. Y yo ya aquí ya. Torfin me salva el culo en ese momento. Porque si no, trampita. Acordaros, trampita. Y yo ya caigo. Y ahora os voy a dejar desde la perspectiva de la cámara de Torfin. Que desde ahí se va a ver cómo fue todo el PvP. Y ahora os voy a dejar desde la cámara de Torfin. Y bueno, más o menos, como habéis visto, fue algo así. Al final era un raid de 2 vs. 700. Y nada, quedó el último ya y ya se fue corriendo para la base. Una lástima. Pero bueno, ya me revivió a mis Torfin y ya está. Por esa parte, bastante bien. Nada, ya nos fuimos porque quedaban 5 minutos. La verdad, no me acuerdo. Ahora lo veremos si volvimos o no. Pero claro, en ese momento habíamos robado un cuerpo. Habíamos robado esto, lo del bariquí y tal. Y bueno, ya decimos, vamos a descargar. Lo hemos pasado un poco canutas. Ahora veremos qué hacemos. Pues sí, no me acordaba. Pero volvimos. Nos quedarían 2 minutos. En verdad, esto que estoy haciendo ya, sinceramente, quizás no es bueno hacerlo. ¿Por qué? Quedan 2 minutos. Ya sabéis la típica. Si tú, cuando ellos quedan segundos, salen y te matan y tu cuerpo se queda arrastrando, cuando se acaba el raid, muere. Muere y lo ganas. O sea que en estos momentos volver no es recomendable. Nosotros volvemos porque queremos acción, porque me gusta traer vídeos chulos. Y porque también vamos confiados, porque ya tenemos una experiencia, lleva mucho tiempo. Pero esto, en general, a nadie se lo recomiendo. Quedando tan poquísimo tiempo, ¿para qué vuelves? Lo único que vas a provocar es que te maten, se acabe el tiempo, no puedas revivirte. O sea, esto es tener menos ventaja aún, incluso. O sea, si ya estás en desventaja porque estás en casa del otro, hacer esto tienes menos ventaja aún. Igualmente, no recuerdo muy bien ya qué pasó, pero creo que no pasó gran cosa ya. Creo que fuimos a abrir quizás un cofre o algo e intentarlo, pero queda un minuto. Esto de verdad no lo hagáis nunca. Esto es ir a la desesperada ya, a intentar abrir un cofre. Cuando ellos pueden, ahora mismo queda un minuto, sale. Sí que es verdad que ponemos trampas. De esta manera, poniendo trampas, por lo menos, sabes que no te van a entrar de boca, ¿no? Tienes unos segundos, pero nos estábamos acorralando dentro de su base y queda un minuto ellos. No me acuerdo si salen ya. Lo digo, estoy casi reaccionando con vosotros. Pero venimos a abrir un par de cofrecitos más, a ver. Una trampita siempre. Imagino que voy a ponerla porque nunca hay que fiarse y menos ahora que quedan 50 segundos. Incluso pueden entrar por esa, pero bueno. Abrimos el último cofre. Y bueno, dos piezas de impulsor. Realmente vale la pena poner una ganfa mediana, no sé. Pero bueno, mira, mira, nos da tiempo abrir un cofre más. Está yendo ahí Thorfinn a por ellos. Y de aquí una mochila, ya está. Y Thorfinn creo que fue a por ellos, pero claro, están haciendo amagos. Te lo toquean 30 segundos. Y creo que ya está. No hay mucho más ya. Porque ahora ya nosotros nos vamos en lo más inteligente. Intentar venir a por un par de cofres más ya es una locura. Y al final mejor uno lo complican, ¿eh? Porque ahora ya vienen a por nosotros, no nos dejan escaparnos, pero quedan segundos. Ya no hay nada que hacer, ya no los van a matar. Pues nada, gente, creo que esta es la última raid. Ahora nos hacen correr unos segundos. Esta es la única raid, porque ahora ya nos vamos a matar. Ya ahora ya se acaba y ya no pueden hacer nada. Esta es la última raid, lo digo. La última raid que me quedaba en el portal. Ya tiene unas cuantas raids más, pero ya será con mi cara y con la grabación actual bien, ya todo como siempre. Nada, quería por lo menos enseñaros que he podido recuperar todo y se queda bastante chulo. Acordaros mañana directito y acordaros de pasar por el sorteo que son 20 dólares a repartir, gente. Bastante dinero o euros o la moneda de vuestro país. Nada, gente, lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo.